Mija, ¿dónde estamos? En Teleantioquia no En Teleantioquia Allá dice Telemedellín ¿Cómo así? ¿Estamos en Telemedellín? No, allá dice Teleantioquia Entonces, ¿dónde estamos? Ay, no Caído de San Sucio Hola, ¿qué tal amigos de Caídos del Sarso? Cada 8 días tendremos nuevos capítulos Aquí por las redes sociales Hola, ¿cómo están? Estamos en Teleantioquia grabando un capítulo Muy especial para ustedes Así que no se lo pierdan, todos los viernes Estaremos subiendo un video nuevo Para que lo compartan con sus amigos Y no se olviden siempre visitarlos Claro que sí, por YouTube o por Facebook Caídos del Sarso ¿Dónde estará Victorino Metido? ¿Verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?